La vida te va dejando muchos recuerdos Amigos que ya se fueron al más allá Como avescabal migrando de los inviernos Mis frontes buenos que pasan sin descansar Yo sigo vagando el mundo viendo mañanas El sol que en el horizonte vuelve a asomar Hoy caminando a la calle vi un guitarrero Amarecido y sonriente va a descansar La soledad camina por los caminos sin descansar Es la amistad La que siempre se pelea por la soledad Yo sigo vagando el mundo ver las mañanas El sol que en el horizonte vuelve a asomar Voy caminando a la calle vi un guitarrero Amarecido y sonriente va a descansar La soledad La soledad Los caminos sin preguntar Es la amistad La que siempre se pelea por la soledad La soledad La soledad La soledad La soledad Gracias por ver el video.